Con ustedes, Freddy DJ, Freddy DJ, exclusivo, proyectando la mejor música. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Hasta que avance tu cuerpito Claro que sí Hasta que avance El cuerpito nomás Ven, sí, sí, sí En el mercado central Mi comadre, asiento Cordo de gallina criolla Vaya, visítelo Sí, sí Las cositas, la comida típica Bailando a la bandita Con su maipito en la mano Sí, sí, sí Toda la gente bailamos Al ritmo de mi bandita Esta bandita del cuento Al ritmo de mi Ecuador Toda la gente bailamos Al ritmo de mi bandita Esta bandita del cuento Al ritmo de mi Ecuador Salta aquí, salta allá Que la fiestita ya empezó Salta aquí, salta allá Hasta que acaben tus zapatos Claro que sí Claro que sí Música Señora Duarte Báinalo con nosotros Música Claro que sí Somos nosotros Aguamarina Sí, sí Música Hombres y mujeres Hombres y mujeres Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ruku mamakamachika nio papachapi Shukmo shukachun tuposheziko tupushka Ruku mamakamachika nio papachapi Shukmo shukachun tuposheziko tupushka Hei! Chakra kuna marisa Amarlo mukunaka Mikusaya tiyanki Guarmi kulia Ruku mamakamachika nio papachapi Guarmi kushka Kungurimoku y churasha Guarmi kumakamachika nio papachapi Kungurimoku y churasha Kungurimoku y churasha Munatim kumatachuri Gachaitama namunanum Munatim kumatuchuchi Gachaitama namunanum Uma yuya ipantaripi Yungyambi maturkarino Gachanawasi tichusha Jutaringa kalharino Rizirishka puchapika Kushi ashka puri kungi Isayashka puchapika Lya kirisha wakakungi Chaimantanyu karimani Gachanawasi marishu Gaya mamaya mafakpi Gachaita kukatinga kua Malta wawakuna Gachashu y Gachashu Gachayuasi Yunganchi y Uyaima Apangawa Palmaropa yaktapi Mama Rosita Andi Uxiangui Kunatim kumatachuri Gachaitama namunangui Gachaitama namunangui Uma yuya ipantaripi Yungyambi maturkarini Gachanawasi tichusha Jutaringa kalharino Gachanawasi tichusha Gachano Gachanawasi tichusha Gachanawasi tichusha Gachanawasi tichusha ¡Suscríbete al canal! 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 Y para que lo baile, toda mi gente de la Amazonía Te lo traigo con sabor La lluvia musical de The Yawari Bailele con sabor Como una chica hermosa, estuve en una fiesta Bailando, gozando, al sol de una cumbiamba Como una chica hermosa, estuve en una fiesta Bailando, gozando, al sol de una cumbiamba Los chicos lo miraban, a mi novia hermosa Ayer a la chiquilla, tan bella y hechicera Los chicos lo miraban, a mi novia hermosa Ayer a la chiquilla, tan bella y hechicera Y para que la gocen, allá en Chucundíos, Morellana Con sabor Y cuando mayo, 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 mayo Y esto viene con sabor del mañanero El gallo muy alegre, canta en las mañanas El gallo muy alegre, canta en las mañanas Su amo lo escuchan también las gallinitas Su amo lo escuchan también las gallinitas Atrae a sus mujeres con un grano en el pico Atrae a sus mujeres con un grano en el pico Y las gallinitas corren con alegría Y las gallinitas corren con alegría Los saludos Ayer a la chiquilla Para Tartito Guevara Propietario del Hostel Carribe ¡Gracias! Eh, que bien, que bien, que bien Esa linda Solo para mí Naciste tú ¡Ey, ey! ¡Claro que sí! ¡Te quiero! ¡Dios mío! ¡Pido adiós! ¡Sólo para mí! ¡Tuba! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Allí se cubrió el aguario! Tiene los ojitos de una muñeca dormilona Esos lindos ojos, ojos cafés Esos ojitos de una muñeca dormilona Esos lindos ojos me enamoró ¡Eh! ¡Esos ojitos! Fetalitos, miraditos ¡Es sólo para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese demonio! ¡Bua! Tu carecia, tu boca, tus labios ¡Me besabas tú! ¡Eso es lo que me acostumbró! Tu boca, tu carecia, tus labios ¡Me besabas, mi amor! ¡Eso es lo que me enamoró! ¡Ay, mi amor, quiero tener Dentro de mi corazón ¡Ay, mi amor, quiero tener En el centro de mi corazón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ese, ese, ese! ¡Eh! ¡Uh! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡No puedo olvidarte! Nadie como yo, viva Nadie como yo, ¡sólo yo nada más! ¡Ja, ja, ja, ja! Sacando pecho, pechito a pechito Mis amigos, gualacicenses Y a Sansa, Zamora ¡Y a Cuambi! ¡Ay, mi amor, te extraño yo! No sé dónde estarás ¡Ay, mi amor, quiero tener En el centro de mi corazón! ¡Ay, mi amor, dónde estarás! No sé dónde estarás ¡Ay, mi amor, quiero tener En el centro de mi corazón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey! Para mi máster Profesor del estudio Solo huela que se saca pecho Al Ecuador entero El incomparable De la vacía ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Y se va El incomparable ¡Ja, ja, ja, ja! Con ustedes Freddy DJ Freddy DJ Exclusivo Proyectando la mejor música ¡Ey! 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 ¡Ey!